Hola amigos, hoy os presentamos nuestro kit de semillas de invierno. Fijaros que estamos en pleno diciembre con todo el fresquito, pero ya empieza la temporada de siembra de las principales hortalizas de cara a la primavera. En este kit encontraréis las semillas más utilizadas y, como no, como viene siendo habitual, lleváis de regalo nuestro manual, las fichas del huerto. 28 páginas que cubren las principales hortalizas. Esperamos que os guste.